¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, gracias mi querido Carlos Vinicio Arredondo, media horita, le prometemos media hora sin campañas políticas, que yo creo que le va a quedar muy bien y con información de los gallos, ya sabe por quién va a votar, piénselo bien, que luego, pa' que luego no haya quejas. Vámonos con lo nuestro, vamos con el tema que hoy ocupa, fútbol y gallos blancos de Querétaro, muy bien, tres triunfos al hilo de Víctor Manuel Bucetich, eso nadie se lo podrá recriminar, son nueve puntos, silvanados al hilo, le ganaron al que venía como líder, que ya no es líder, ahora son las chivas, le pegaron un entradón en el corregidora, 22 mil personas, Tiago Volpi, que ya lo tuvimos aquí, estuvo espectacular, con tres, si no, tres y dos atajadas de fotografía y de revista, y la defensa de Gallos Blancos estuvo muy bien, tan así fue, que no se vio la ofensiva de los Xolos, y es bueno, porque estaban como líderes, por cierto, el gol que metieron, en fuera de lugar, si no clarísimo, pues sí, por un buen tramo, era fuera de lugar, para no hacerle el cuento largo, aquí arrancamos con el Huevos de Oro, un internacional, uno de los mejores que yo he visto, al menos, vestir la camiseta de tricolor, y que también ya estuvimos aquí, tipazo, Ricardo Osorio. Eres uno de los pocos jugadores de Gallos Blancos, que ha jugado la mayor parte de la campaña en un alto nivel, has demostrado tu profesionalismo, carácter, personalidad, en los 13 partidos que se han realizado en el clausura 2015, si bien el partido lo iniciaste jugando durante la primera mitad en la lateral derecho, ¿no te afectó que para el segundo tiempo jugaras en la defensa central junto a Miguel Martínez? Esta victoria llegó en un buen momento, ya son tres triunfos consecutivos, y no pierden la esperanza de la liguilla. No solo nosotros te entregamos este reconocimiento, también la revista digital de la Liga MX, te colocó en el once inicial de la jornada 13, y esto se debe a que estás muy contento bajo las órdenes de Víctor Manuel Bucetich, por eso tú, sí, Ricardo Osorio Mendoza, por la gran solvencia demostrada en el partido contra Xolos, nulificando los ladridos de estos, buscando morder la portería de Thiago Volpi, eres, para la casa del gallo, el huevos de oro de la semana, exactamente, oso, qué gran temporada te están echando, así que disfruta estos huevos, que los tienes bien merecidos, muchas felicidades. Gracias, mi Cristian, ahí está Ricardo Osorio, por cierto, hay cuatro gallos, empezando por nuestro huevote de oro, Ricardo Osorio, está también Orbelín Pineda, que a golazo metió, hay quien dice que se entró, bueno, se entró o no se entró, fue un golazo, yo no creo que haya centrado, Orbelín Pineda, Thiago Volpi, Volpi, perdón, Ricardo Osorio, y Víctor Manuel Bucetich, como entrenador, aparecen cuatro, cuatro de doce, por así decirlo, porque también cuentan al entrenador en el once de la liga, es decir, los mejores jugadores, estuvieron ahí tres gallos, y dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, si así fuera, el once, enhorabuena para todos ellos, vamos al corte comercial, regresamos, hay un mundo, hay un sondeo para ver si usted cree, o no cree que los gallos le van a pegar a la América, uy, qué gusto nos daría, corte y volvemos. De vuelta aquí en la Casa del Gallo, vamos a ir con la previa de la semana, antes recordarle del gran concierto de Joaquín Sabina, diecinueve de mayo, mírenlo nada más ahí en su pantalla, qué maravilla, diecinueve de mayo, a las nueve de la noche, va a estar a reventar el auditorio José Fortis de Domínguez, lo anuncie yo aquí, o no lo anuncie, eso se lo garantizo, compre sus boletos a tiempo, si es que va a ir para que no se quede sin ellos, o para que escoja buen lugar, están en el sistema e-tickets, los encuentra aquí en Circuito Álamos, al lado del Café Te Amo, que todo el mundo conoce, o si no hay muchos puntos de venta en casi todas las plazas, o si no, con su tarjeta de crédito en la página e-ticket.mx, aquí se la ponemos abajo, e-ticket.mx, que se pronuncia e-ticket, pues ahí está la venta de boletos, y el diecinueve nos vemos en el auditorio, quinientas noches para una crisis que a veces hacen falta. Vamos con la previa, qué números tan malos tenemos en contra de la América, de los duelos que tenemos contra ellos, seis victorias para aquellos, dos empates, veinte goles, veinte goles a favor para la América, cuatro a favor de los gallos, la diferencia, pues resten de menos dieciséis, está tremenda, todo indica, si los números no mintieran, que no se ganaría en el Azteca, pero los gallos en la cancha, están diciendo otra cosa, ojalá que la cumplan, mañana, cinco de la tarde, por el canal de las estrellas, aquí está la previa. Por tercera semana consecutiva, el gallo blanco cantó en el torneo clausura 2015, y cayó el ladrido del Xolo, lo derrotaron 2-1 en casa, el cuadro queretano está en plan ascendente, los jugadores cada vez están asimilando de mejor manera el sistema de juego de Víctor Manuel Bucetich, y la liguilla es posible, los queretanos andan motivados y no es para menos, con la llegada del rey Midas, querétaro, fíjese nada más, acumula tres victorias seguidas en casa, además de que ya logró su primer triunfo empatio ajeno, después de trece jornadas, gallos blancos, se ubica en el lugar once de la tabla general, con diecisiete puntos, obra de cinco victorias, dos empates y seis derrotas, para mantener vivas las esperanzas de una posible clasificación que sigue viéndose muy lejana, hay que sacar un buen resultado mañana cuando visiten al campeón del fútbol mexicano, las águilas de la América en duelo que se llevará a cabo en el estadio Azteca a las cinco de la tarde, sin lugar a dudas que el duelo es uno de los más complicados de la campaña, querétaro nunca ha podido ganar en el coloso de Santa Úrsula, los números revelan que es una aduana, pues qué le digo, más que complicada para los gallos, solo tienen dos empates en ocho partidos disputados, dos puntos de veinticuatro disputados, uno fue en el lejano 2004 y la segunda fue hace un año, cuando igualaron a cero, los americanistas también están entendiendo el sistema ofensivo de Gustavo Matosas, en este momento son cuartos generales con veintidós puntos, luego de conseguir un valioso punto al igualar a un tanto frente a Monterrey en su visita allá al norte, así que la meta es mantenerse dentro de los primeros lugares, América es el mejor local en la presente campaña con cinco victorias, un empate y una derrota, mientras que Gallos cuando juega lejos de casa le cuesta rescatar puntos, tiene una victoria, dos empates, cuatro derrotas, en los duelos directos son seis triunfos para el América y dos empates, veinte goles a favor de los de Matosas y cuatro de los de Bucetich, pésimos números. Así la cosa Chaviza, no está fácil, pero vamos a ver mañana, a ver si el Rey Midas logra romper esa pésima racha de los Gallos Blancos, eso es lo que dicen los números, lo que dice usted, si no exactamente usted lo que dice la gente, porque no nos da tiempo para todos, que hay un sondeo, ¿qué opina? ¿Van a ganar los Gallos mañana o...? 3-2 Gallos. Esperemos que gane Gallos a 1-0, yo sería más feliz que ganara. ¿Cuánto? 2-0 estaría bien, y creo que va a ser así. Igual 2-0 Gallos. No, claro, siempre es la primera vez, y esta vez toca Gallos. 2-1. Ahora sí vamos a ganar 2-1, a las cuchillas de la América. No, 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 no. Vamos a ganar. Vamos a ganar. 3-1. Pues yo pienso decir, como está jugando Gallos, va a ganar. 2-1. ¿Por favor? Gallos. Yo pienso que va a ganar Gallos, la diferencia de 1-0, a favor de los Gallos. Esa es la opinión buena, la de usted, es la que vale, y ojalá le atienen, o no le atienen, depende a quién le vaya usted. Oiga, vamos a seguir al Gallo, a continuación, aquí está todo lo que hicieron los Gallos Blancos, previo al partido que se juega mañana, le repito, a las 5 de la tarde, por el Canal de las Estrellas, y desde el Estadio Azteca, el lunes, entrenaron algo de regenerativo, Ronaldinho no entrenó, porque andaba lesionado, por cierto, qué buen partido de Ronaldinho, eso es lo que se necesita de Ronaldinho, no va a correr los 90 minutos, pero con que ponga un pase de gol, y a quien le dé el pase en la mitad, pues estamos hechos, sin ninguna duda, el martes, ¿qué pasó el martes? Bueno, ya ni le cuento aquí el tutus, para no quitarle el jale, que le gusta mucho, le va a contar el miércoles, por cierto, los Gallos Blancos tuvieron que ver con el tricolor, mire. Hay motivación, y hay ánimos en el campamento de Gallos Blancos, tras acumular tres victorias de forma consecutiva en el torneo clausura 2015, se sueña con la liguilla, pero para eso, hay que sacar un resultado positivo en su visita al Estadio Azteca, frente a las Islas de la América, cancha, donde nunca han salido con los tres puntos. Lunes, el cuadro queretano regresó a los entrenamientos al centro gallo, Ronaldinho no entrenó al presentar una molestia muscular, se fue a fisioterapia, por su parte, Tito Villa, Ricardo Suero y Jonathan Bernstein entrenaron por separado por sobrecarga muscular, los cuidan, los quieren al 100% para sacar la victoria. Desafortunadamente, hemos logrado estos tres triunfos al hilo, y tenemos que pensar paso a paso, y partido a partido, tenemos una visita realmente complicada, el sábado, a la casa del campeón del fútbol mexicano. Martes, entrenamiento en el Segar, otra vez a puertas cerradas sin atención a medios, donde una vez más Ronaldinho no volvió a entrenar, sigue la molestia en la pantorrilla derecha. Miércoles, tercer día consecutivo, en que Diño no entrenó, hay duda en Víctor Manuel Bucetich si utilizarlo o no. La relación al hermano Diño, no sé todavía, vamos a ver, no ha trabajado en estos días, entonces veremos qué decisión tomar todavía. Por la noche Mario Osuna jugó de titular con el tricolor en contra de Estados Unidos, y George Corral ingresó al minuto 77 en la derrota que sufrió el tri de 2-0 en contra de las barras y las estrellas. Debutaron estos gallos con la selección mexicana de fútbol. Jueves, Diño se reincorporó a los entrenamientos, ya está recuperado de ese golpe en la pantorrilla, pero hasta el sábado se definirá si juega o no. William Da Silva confía sacar la victoria frente al América. Creemos que tenemos la posibilidad de sacar los tres puntos, sabemos también que va a ser un partido muy complicado, un partido muy duro por el equipo que ellos tienen, que bueno, de hecho, trae muchos jugadores de mucha calidad, pero nosotros también tenemos las ganas de hacer un buen trabajo y lograr los puntos que necesitamos. Viernes, última práctica en el Cegar, Bucetich definió su once inicial para no ser cazado por el Águila Real en su propio nido. Siempre tenemos que tomar cada partido uno por uno. Pues claro que siempre estamos pensando en la liguilla, estamos muy cerca en puntos, creo que estamos dos puntos fuera de la clasificación del octavo lugar. Para la casa del gallo, el Tutus. Ya estamos de vuelta aquí en la casa del gallo para platicarle de los héroes. No tire su dinero en caridad. Dios ya no le pague dinero al de la renta, es que mejor métalo a su casa, mejor hágase de una casa propia. En los héroes, Querétaro, tienen una oportunidad que no se pueden perder. Casas desde 299 mil 500 pesos. Es muy fácil, en los héroes, Querétaro, hay una información que ustedes tienen que escuchar. Si no pueden ir ahorita, márqueles 1018700 y un asesor certificado los va a atender sin ningún compromiso. Si ganan hasta 10 mil pesos, ya tienen chance de hacerse de su casa y si no ganan esa lana, no se preocupe, vayan, pregunten y ahí les van a decir cómo sí, cómo sí se pueden hacer de una casa y cómo van a hacerle para ya no tirar su dinero, para no dárselo al de la renta y para ir abonando a un lugar propio, a un lugar suyo de donde no lo saquen nunca. Estamos a 15 minutos de los arcos por la nueva ampliación La Cañada y hay excelentes promociones de este fin de semana. Llámales al 1018700 o vayan, búsquenlos donde está el último arco, el último arco, ahí se sigue derecho. Vamos ahora con el tema de Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho llegó pues como llegan los grandísimos cracks del fútbol mundial, no le exagero, eso es lo que Ronaldinho, ahí en las calles o en las redes sociales se enojan que Ronaldinho se vaya a su casa, pues no, no venía aquí con el nivel del Barcelona pero sí venía aquí pues con la cabeza que le da tantísimos años y la experiencia que le dan tantos y tantos años de haber sido el número uno, lo que pasaba antes es que no estaba, no lo metían en cintura o no lo ponían en la posición donde debía jugar, todo cambió cuando llegó Víctor Manuel Bucetich, es el líder de asistencias del fútbol mexicano, suena mucho, aquí lleva muchísimas, no, no lleva muchas pero de cualquier manera es el líder, aquí está el crack mundial Ronaldinho. La llegada de Víctor Manuel Bucetich ha sido benéfica para los gallos blancos pero sobre todo para Ronaldinho, el astro brasileño está jugando con el nivel que se esperaba, ahora disfruta del encuentro, realiza pinceladas mágicas de manera seguida y las jugadas esas que queríamos verle, que le conocíamos desde hace algunos años, hoy Ronaldinho volvió a ser feliz, sonríe cuando tiene la pelota en sus pies pero también corre, pelea, ordena, dirige en el terreno de juego, todo esto en buena parte gracias al don de mando de Bucetich, al brasileño le dolió no ser convocado para el duelo de la jornada 10 cuando visitaron a los diablos rojos del Toluca, Diño simplemente no fue a entrenar el miércoles 11 de marzo sin justificación alguna, así que Bucetich decidió dejarlo en casa, la acción le picó la cresta a Ronaldinho y ahora está más participativo cuando Bucetich lo coloca en el terreno de juego si bien en el siguiente partido aquel que jugaron contra el Atlas ingresó al iniciar el segundo tiempo al minuto 50 cobró un tiro de esquina para que Mario Osuna hoy seleccionado nacional marcar el tanto de la ventaja durante sus 45 minutos volvió la esencia de Diño su sonrisa de oreja a oreja una vez más disfrutaba del fútbol realizaba túneles realizaba lo que queremos verle para el duelo contra León Ronaldinho volvió a la titularidad siendo pieza fundamental en la victoria de 5-4 sobre los Esmeraldas participó en los primeros tres goles mandó pases a Orbelín y William Da Silva para que ellos dieron la asistencia en el primer y tercer gol y en el segundo tanto mandó el centro con la mano a Yacer Corona para realizar un soberbio remate de cabeza en el último duelo dio la asistencia a William Da Silva para abrir el marcador sobre los Xolos de Tijuana por cierto gran remate de Da Silva en total Ronaldinho lleva cuatro asistencias en el torneo clausura 2015 y es líder en ese departamento aunque falta estrenarse con una anotación en el presente curso que pronto va a llegar va a haber hoy Ronaldinho está disfrutando otra vez de la esencia de este deporte jugar el juego ahí está Ronaldinho que cambió cuando llegó Víctor Manuel Bucetich y sabe cuando creemos que fue cuando no lo llevaron a jugar contra Toluca no hizo el viaje ¿por qué? porque la sencilla razón de que por sus aquellos no fue a entrenar el miércoles anterior al domingo que jugaban ahí en la bombonera Bucetich le dijo pues ahí te quedas en tu casa y ahí como que le metieron un apretón de tuercas y Ronaldinho dijo nada vamos para arriba y vamos a cambiar esto y francamente lo ha logrado por cierto la próxima semana le presentamos los fracasos que también hay fracasos el Pato Rubio es un petardo del tamaño del estadio corregido dijo que iba a meter un gol por partido lleva uno en todos los que ha jugado por cierto ya ni lo andan juntando vamos con Víctor Manuel Bucetich el rey Midas no es por darle bola pero todo cambió cuando él llegó lleva muchos puntos ganados de los no tantos que ha disputado la efectividad es extraordinaria por cierto vaya desde aquí un saludo para primero el mundo para Diana Bucetich a ver si un día de estos que ande de visita con el padre la podemos tener por aquí y vamos a ver lo que hace el rey Midas es un tipo que lo hace muy bien es un ganador la mano del rey Midas ya tocó a gallos blancos el cuadro queretano ha resurgido de sus cenizas y lo que parecía que sería imposible pensar en esta campaña es viable soñar en una posible liguilla tras la victoria de dos juntos sobre los xolos de Tijuana Víctor Manuel Bucetich director técnico del cuadro queretano cumplió sus primeros seis partidos como su estratega sus números son positivos cuatro triunfos y solo dos escalados es decir ha logrado 12 de 18 puntos posibles lo que significa el 66% de efectividad considero que los tres victorios son muy buenos para nosotros nos permiten sumar en el porcentaje nos permiten seguir sumando sus puntos para tener una posibilidad de calificación que dentro de toda la distancia ha sido considerable sin embargo los resultados nos permiten tener una posibilidad y eso pues a nosotros nos da esa motivación para poder seguir peleando desde su llegada para la fecha 7 en contra del Puebla Bucetich suma tres victorias consecutivas en el estadio corregidora 1 por 0 contra el Guadalajara luego 2-0 sobre el Atlas y 2-1 en contra de los fronterizos además y van a tres partidos ganados a Lilo en el clausura 2015 luego de vencer a León en su propia guarida hace dos semanas otro notorio cambio es la posición en la tabla general cuando Bucetich tomó al equipo el 23 de febrero en sustitución de Ignacio Ambriz Gallos estaba sumergido en la mediocridad del penúltimo lugar de la tabla general con solo 5 puntos hoy el plantel está en la posición 11 con 17 unidades y a dos de una clasificación del mismo modo el equipo mejoró en su contundencia ya aprovecha las oportunidades a gol que genera han sido 11 anotaciones las que ha realizado pero todavía tiene que mejorar en el sector defensivo han permitido 10 tantos en contra faltan 4 cotejos para que Gallos Blancos termine el clausura 2015 América en el Azteca Tigres en el Corregidora luego visitan Almorelia y cierran en casa frente a los jaguares son los rivales restantes hagan sus apuestas calificarán los queretanos a la liguilla veremos si el rey Midas lo consigue para la casa del gallo el tutus y ya nos vamos ya le dimos un mundo de información que tiene que ver con los gallos mañana en el partido a las 5 de la tarde segurito vamos a oír sus gritos en la transmisión porque ya sabemos lo apasionado de la afición queretana y francamente para la afición de la América pues este partido yo creo que poco debe importar vamos a ver que tanto les importa Ronaldinho que ha resultado un imán allá a donde va seguramente repetirá alineación Víctor Manuel Bucetich aunque veremos que pasa si Corral vuelve o si Yacer Corona se queda que además lo hizo bien y metió gol por si fuera poco nos vemos la próxima semana 3.30 de la tarde aquí en la Casa del Gallo gracias buenas tardes Chau 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 Chau